¡Hola! ¿Tienes un minuto? Esta semana te hablo de selfie, autoafirmación o narcisismo. Hay un estudio en el que me he basado que muestra que tenemos tres grandes motivaciones para hacer los selfies. La primera podría ser una de autopromoción, la segunda sería captación de atención y la otra sería autoobjetivación. Sí que es verdad que cada vez que nosotros colgamos un selfie solemos tener un mayor engagement, una mayor interacción que en otro tipo de fotografías. Y ese es uno de los motores de los selfies. El doctor Todd Grande, en un vídeo muy interesante que he colgado también en la web, nos habla del narcisismo, las patologías, etc. Sí que os puedo avanzar que solo un 30% de los selfies que podemos ver podría obedecer a alguna conducta narcisista, que no personalidad narcisista, eso es un poco más grave. El 70% restante sencillamente son autopromoción, necesidad de contactar, de compartir, incluso de testificar sobre un lugar en el que hemos estado y hemos hecho un selfie, por tanto no tienen ningún tipo de repercusión. También analizo cuál sería la vinculación entre marca personal y los selfies y qué utilidad puede tener todo esto. Y nada, os espero en el podcast y os espero en el blog. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.